Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien disfrutando aquí nuestro Expreso Bíblico. La verdad, un gusto saludarlos. Hoy es el día 11 de nuestra serie de 20 reflexiones. ¿Recuerdas el programa de televisión llamado El Chavo del Ocho? Seguramente te acuerdes de algunos personajes de esta serie mundialmente conocida, una serie mexicana. No sé, como por ejemplo, El Mismo Chavo, Equico, La Chilindrina, Don Ramón, El Profesor Jirafales. Bueno, hoy uno de ellos nos dará una lección importante. ¿Quién podrá ser? Bienvenidos al Expreso Bíblico con Destino al Corazón, conducido por el pastor Lautaro Silva. Meditando y sacando algunas reflexiones para la vida cotidiana, me puse a pensar que muchos de nosotros tenemos el síndrome de Don Ramón. ¿Sabes por qué? Bueno, Don Ramón casi siempre era retratado como ese padre soltero que luchaba por mantener a su hija, la Chilindrina, y también por pagar el alquiler de su departamento. El tema era que tenía muchas dificultades para cumplir con sus responsabilidades y casi siempre debía dinero. Ya se le había hecho la fama de siempre demorar o dilatar las cosas. A esto yo lo llamo el síndrome de Don Ramón. La estación de hoy se llama procrastinación. La procrastinación es el acto de postergar o aplazar las actividades o tareas importantes por otras, quizás, más placenteras o menos importantes. ¿Te pasó? Creo que todos en algún momento pasamos por esto, solo que a algunos se les va de las manos. Escucha lo que dice la palabra de Dios. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, pero luego pasa un viento y todo se pierde, y su lugar no se lo conoce más. Salmos 103, 15 y 16. Hay un estudio que dice que el 80% de nuestro tiempo es desperdiciado con cosas que no son de provecho. No te pasa que a veces dices, esto lo voy a hacer mañana, o quizás, tengo una semana más para hacer este trabajo, lo hago después. Si te toca hacer eso que tenías planificado hacer, lo tienes que cumplir. Muchas veces nos excedemos con el uso de redes sociales, o miramos muchas películas, series, temporadas, pasamos mucho tiempo con algún videojuego, o alguna otra actividad sin propósito. Y quizás estamos perdiendo de vista lo más importante que tenemos, que es pasar tiempo con Dios y con la familia. Mi consejo es hacer lo más difícil de tus actividades en primer lugar. Al final del día, después, te dejas un tiempito para hacer ahí tus cosas, pero vas a ver que cuando comiences a tachar lo que vas haciendo, tendrás una sensación de logro. Y eso, eso es importante. El desafío para hoy es que trates de eliminar un distractor que te consume mucho tiempo. No sé, quizás, alguna aplicación, un juego, o alguna otra actividad que te lleve a postergar las cosas. Pero hoy también vamos a orar 10 minutos para pedir a Dios sabiduría para administrar correctamente nuestro tiempo. ¿Te parece? Yo lo necesito. Y tené presente que la procrastinación es el mayor enemigo del éxito. Esto fue Expreso Bíblico. Nos encontraremos en la próxima estación. Será hasta entonces. Muchas gracias.